y cuánto duran los clics de 365 un minuto 5 y tú estás grabando esta bobada que yo estoy diciendo este va a ser 365 de hoy porque él porque yo hablando porque si no me parece bobada tú estás preguntando que 365 yo estoy respondiendo pero va a salir mi carota preguntando bobadas no me parece una bobada tania no parece de verdad no me parece una bobada tú quieres saber que es 365 yo te estoy diciendo que es 365 hasta cuánto dura pues mi amor o sea eso no estoy diciendo que no seas pilas sino que que ajá o sea tú no sabías así como yo no sé por ejemplo sobre visión nuclear una así que dices